Hola chicos, hoy es un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer a muñecos de nieve en Minecraft. Vale, os quiero avisar una cosa. Antes podéis hacerlo en cualquier sitio que no sea o el desierto o la sabana. Mira, ahora estoy en un bosque y un bosque está bien. Vale. Necesitas tijeras, dos bloques de nieve y una calabaza tallada. Ahora tienes que meter a un bloque de nieve aquí, otro encima de él, coges la calabaza tallada y lo metes encima. Aparece el golem de nieve, después tienes que coger las tijeras y métete, clica con clic derecho en su cabeza. Cuando pasa eso, lanza y se convierte en un tipo de muñeco de nieve. Plus, si haces muchos muñecos de nieve, como el golem de nieve ataca a los monstruos, pues puedes hacer como una mansión de muñecos de nieve para proteger tu casa. Para que cuando, cuando vengan monstruos por la noche, pues de que todos se mueran, porque los mata, bueno, ¿verdad? Mira, aquí te da bolas de nieve. Mira, bolas de nieve. ¿Dónde se ha ido el otro? Ahí, mira. Le voy a lanzar. Toma. 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 Y toma. 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 Bueno. Bueno, este es el tutorial para cómo hacer muñecos de nieve en Minecraft y espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros y de darle al like y a la campanita. Nos vemos por lo tanto.